Estamos celebrando la finalización del mes padre. ¿De qué escuela viene? Yo soy del Instituto Inacer. Ya se estará justo en un momento. ¿Y van a bailar ustedes? Sí. ¿Cómo se llama este pueblo? San Pedro de Nuevo. Bueno, pues ya escucharon. Mucho gusto. Un saludo a todos los que nos están viendo.